Perdón en entrar porque estábamos aclarando ciertas cosas o confusiones que por ahí se tenía más que nada Emanuel con respecto hacia nosotros, si habíamos difundido algo o no. Nuestra función como medio es dar a conocer qué situación está pasando, qué es lo que sucede o no. Después, escraches sociales o lo que fuera, nosotros no lo hacemos, ustedes saben que no lo hacemos. Pero tienen su derecho, como cada persona, poder hablar, tener su derecho a réplica, más allá de que nadie le salió a responder. Pero tienen su derecho a réplica, como dijo recién Valeria, para defender también un poco y limpiar su apellido, su nombre y poder caminar tranquilamente. Buenas noches, Valeria. Emanuel, como andan pueden acercarse, por favor. Buenas noches, ahí está. ¿A ver si se escucha? ¿Se escucha? Ah, está, excelente. Bueno, el otro día estuvo solamente Valeria, acá en este lado, estaba Emanuel atrás. Hoy están los dos, bueno, en una situación bastante complicada, delicada, ¿no? Situación de calle, situación de calle. O sea, en la situación que hoy se encuentran... Hoy estamos en situación de calle, no sabemos dónde vamos a dormir y puede que dormamos en una plaza o en el hospital. Hoy están en esa situación. Sí. Hasta ayer pudieron... Hasta ayer nos prestaron una casilla en las Llanas Tomas y me venían pidiendo la llave y tuve que entregar porque si no iba a quedar más. Y le fui a agradecer, le di muchas gracias al hombre que me ayudó. Muchísimas gracias. Gracias. Ahí al amigo que me está viendo, escuchando. Gracias. Bueno, tenemos a Valeria también, un poco también impactada por esto que se está pasando, ¿no? Se está diciendo. Sí, impactada porque están haciendo cosas que están fuera de lugar, están inventando cosas que nada que ver. Yo vine de Ingeniero Jacobazzi en busca de trabajo y lo que yo quiero acá es trabajar, es buscar un puesto de trabajo y trabajar y que la gente confíe en nosotros, que no se lleve por lo que digan o por lo que suben o por lo que comentan. Porque la verdad que yo quiero limpiar mi nombre y mi apellido y caminar tranquilas por las calles de San Antonio. Claro. No me gustaría que me anden apuntando con el dedo y me digan, uh, mira allá va, uh, mira esa, uh, mira lo otro. Claro. Porque yo a eso vine, a buscar trabajo, porque en Jacobazzi no hay nada. Decíamos el otro día para la gente que se está conectando o está viendo por primera vez que hace dos meses están acá. Sí, hace dos meses llegamos y como te platicábamos que tuvimos así como gente que se portó mal, ¿viste? Y nosotros para no seguir ahí nos fuimos a las tomas ya y hoy en día estamos en situación de calle. Y bueno, y yo, una ayuda había pedido, habíamos pedido, sí, y si me pueden ayudar con laburo, o sea, albañilería, le mando yo, aprendo rápido. Y si me podrían ayudar con laburo nomás porque yo quiero laburar, a eso vine y a eso quiero hacer, quiero laburar, salir adelante, quiero comprarme mis zapatillas, quiero tener buena ropa, porque las zapatillas están todas rotas. Y hoy nos prestaron para bañarnos hoy porque no teníamos, ¿viste? Hacía como cuatro días que no nos podíamos bañar y un amigo ahí nos prestó para bañarnos que lo llevo acá en el corazón, el amigo que me... Porque si no yo iba a estar acá con otra presencia. En estos dos meses que están acá, ¿se han hecho, más allá de las malas experiencias con personas, así como estás diciendo, personas dentro de todo en confianza o cómo es eso? O son momentáneas o en el momento conocen a alguien y le tienen una ayuda o algo. Hubo gente que nos ayudó y se portó mal, también como hubo gente que nos ayudó y se portó bien. Yo sé que cada uno tiene su familia, yo sé que no es obligatorio que nos lleven a su casa o nada de eso. Yo solamente quiero un trabajo, poder pagar mi alquiler, no molestar a nadie. Valeria, hace unos días se estuvo difundiendo, no sé de qué tiempo se está difundiendo esta imagen o lo que se andaba pasando en los WhatsApp, en Facebook y demás. Además, principalmente en lo que es Jacobacci, con respecto a ustedes dos y creo que tres, cuatro personas más involucradas en diferentes supuestamente hechos de robo, ¿no? Claro, yo ese día que pasó eso, nos presentamos a la comisaría de la 14 de Ingenieros Jacobacci y aproximadamente pasó a los 10 días del julio del año 2022. Bueno, pasó de eso, nosotros nos enteramos esa tarde y dijimos, no puede ser si ahí vivimos con nuestros parientes, todo. Y fuimos a presentarnos allá, ¿viste? Bueno, se ve que no nos creyeron, se ve que dijeron, ellos son... Bueno, yo agarré, me dieron una mano, me dijeron, te podemos ayudar con un pasaje para que te vayas a intentar una vida nueva en otro lugar. Porque acá ya no te van a dar laguro, llega a pasar algo, te van a echar la culpa a vos, me dijeron. Y bueno, yo... ¿Por qué crees, Emanuel, que llegan las acusaciones? Y las acusaciones llegan por las apariencias, ellos juzgan, juzgan mucho la apariencia. La humanidad de hoy en día, yo sé que está jodida, no se puede confiar en nadie, pero siempre van a juzgar la apariencia. Y bueno, y me vine para acá a San Antonio, ¿viste? Y acá vendo tortas fritas, si alguno me quiere colaborar en un día de esto voy a andar vendiendo tortas fritas. Para poder salir adelante, aunque sea poder juntar plata para comer. Por ejemplo, hoy no tengo plata para comer, capaz ustedes también, así. Y yo no comí nada en todo el día. Y vine a justificar ese escrache que... Porque yo acá en San Antonio quiero caminar bien, quiero que digan, ahí va el chico de las tortas, ¿no? Que digan, allá va, mirá el telescrache. Y bueno, las pruebas que te traje, no sé si te fueron suficientes. Ahí en pantalla vamos a mostrar una denuncia que ustedes hicieron, ¿no? El día que pasó. Sí, si pueden leerla un poco entre los dos o... Así se va entendiendo. En la comisaría 14 de Ingeniero Jacobazzi, departamento 25 de Mayo de la provincia de Río Negro, a los 10 días del mes julio del año 2022, siendo las 20 y 30 horas, comparece al despacho el ciudadano Colimán Alexander Martín, 26 años, albañil instructor de... Bueno, después aparece mi nombre también, Calvo, Emanuel, después Valeria. Dice, siguidamente en las constancias para que exponga en el día de la fecha y en horario de la tarde, autores ignorados nos escracharon a través de las redes sociales Facebook, diciendo que nosotros somos ladrones que andábamos robando en Ingeniero Jacobazzi. Y eso lo que dicen no es verdad porque vivimos desde toda la vida allá, tenemos familias, parientes, amigos, etc. Y todo el pueblo nos conoce y sabe que no somos así. Por lo cual cuando vengan con pruebas, con pruebas, ellos que tengan pruebas, pueden decir lo que quieran. Es todo. Es todo. Es lo que fuimos a hablar. Fuimos a defender nuestra apariencia, nuestro ser, nuestro yo. Fuimos a defendernos porque últimamente allá no me daban laburo, nada. Después y yo sabía que iba a llegar el día que yo iba a tener que dar la cara para decir yo me defendí porque es feo que te hagan eso. Es feo como que nadie te quiera, amigo, es feo. Algo que me comentaban hoy, que el otro día tal vez no me lo dijeron. Ustedes no es que tienen un vínculo madre-hijo. Claro, no, ella es como mi mamá, no es mi mamá, pero es como mi mamá porque estamos juntos. Sobrevivimos todos los días, cuando la familia no es de corazón, no es de sangre, pero es de corazón. Valeria, la noto. Y yo la verdad que yo quiero aclarar y decir que todo esto que están diciendo de nosotros, de nuestros nombres, es todo mentira. Que yo soy una ciudadana de la ciudad de San Carlos de Bariloche y me fui a vivir a Ingeniero Jacobacci. Estuve nueve años viviendo en Ingeniero Jacobacci y jamás me metí con nadie, jamás tuve problema con nadie. Soy una buena ciudadana, yo me identifico una buena persona, me gustaría conseguir trabajo, salir adelante, no estar sentada hoy en esta radio pidiendo una ayuda y limpiar mi nombre y caminar tranquila por las calles porque mi conciencia yo la tengo limpia y tranquila y me gustaría que la gente confíe en mí y crea en mí y que yo se lo voy a demostrar. Tal cual. Sí, es una situación como decíamos hace un momento bastante delicada con respecto a que esto, nosotros cuando nos enteramos estábamos trabajando el viernes haciendo un streaming y no le dimos la importancia de decir, bueno, vamos a difundir ni nada de eso porque tampoco nos dedicamos, sino que dejamos pasar el fin de semana y justamente creo que el sábado me llamaron y bueno, por eso podían comunicar con Gian que estaba de viaje jugando el handball y estábamos, nada. Le tuve que comentar en qué situación nos encontrábamos, obviamente se molestaron, pero desde nuestro lugar no podíamos seguir tal vez difundiendo o diciendo algo sin antes ustedes hagan esto. Claro. Porque si no era como que nosotros somos los que ponemos la cara en los medios y demás, juntamos cosas y después siguen saliendo y apareciendo testimonios. O por ejemplo, como recién me acaba de llegar un mensaje que no voy a decirlo tan abiertamente en público como me parece que tampoco se lo merecen ellos. Si no hay pruebas, si no hay pruebas, yo no puedo decir una acusación que hay contra, más que nada, Emanuel. Entonces, un poco para aclarar a la gente, entiendo, entiendo que tal vez o puedan verlo visto con alguien más o lo que sea, pero yo no puedo, entiéndanme también mi rol y mi lugar, que yo no puedo decir acá al aire, se está diciendo de vos esto, Emanuel, y él va a pedir, bueno, denme pruebas. Yo no puedo, por favor, entiendan eso, para mí es difícil también, y obviamente lo vamos a hablar cuando apaguemos las cámaras y le voy a decir qué es lo que me están diciendo de él. Yo lo que necesito hoy en día es que ellos están diciendo algo desde muy sinceramente, perdón, mi garganta, están queriendo tener un lugar para dormir y poder trabajar. Trabajo, sí, más que nada trabajo para poder pagar nuestras cosas, ¿viste? Entonces, yo le pido encarecidamente a la gente que tal vez está escuchando, no les digo que ya manden cosas o no se escriban por cosas, los vamos a hacer un poco al revés a esto, vamos a hacerlo desde esta forma. Está bien, igual, si nos quieren ayudar, bienvenido sea, y si no nos quieren ayudar, está bien, igual, yo no voy a obligar a nadie, yo solamente vine a aclarar lo que había pasado, como vos me comentabas, y vinimos a aclarar eso. Está bien, está bien. Y si hubiese sido de eso, lo que nosotros dice ahí, entonces la justicia, ¿me entendés? O sea, vos lo que estás... ¿Estaría hablando acá yo con vos? Claro, eso es lo que un poco también dentro de todo me transmite tranquilidad, que no son personas que están prófugas. Además, allá en el pueblito chico donde yo vivo, siempre roban. Y además, me dieron una ayuda, sí, yo sé quién me dio la ayuda, estoy muy agradecido, me dijo, mirá, andá, porque papito, me dijo, te van a seguir echando la culpa y va a terminar mal. ¿Y qué hice? Me vine, ¿y qué pasó después? Robaron y me querían culpar a mí y a los chicos que estábamos. ¿Y vos no estabas? Y yo ya no estaba en San Antonio. Y después descubrieron realmente quién fue. Entonces, yo digo, ¿cómo puede ser? Está bien, ninguno somos santos, nadie es santo acá en la tierra. Pero bueno, yo vine a justificar eso, de que las cosas que decían allá eran mentiras, porque yo hasta mis amigos, tuve que dejar amigos también que me decían, mirá, vos hiciste eso, yo les decía, no, amigo, no, vos sabés que es puro puterío, es puro mal hablar. Y después cuando vinimos para acá e hicieron esa roba allá, y después me decían, eh, amigo, perdoná. Y bueno, ellos saben quiénes son los que andaban robando allá y los que se mandaron a la cagada. Yo me vine para acá solamente para que mi destino no sea malo. Es que son comunidades chicas, Jacobasi es un poco más chico que acá, pero no dejan de ser localidades también de poca gente. Y lo importante acá es que este video o el anterior que también hablaron, esto pueda ayudarles para que puedan establecerse, sea acá o donde sea, con trabajo, donde puedan dormir, que no sea en el hospital o sea en la calle o en la estación de tren o donde sea. sino que yo lo que vuelvo a decir es, tal vez si hay alguien que está escuchando y tiene una piecita o algo, o que pueda directamente dar una mano en ese sentido, que sea, que sea hoy, que sea hoy. Antes de conseguir tanta ropa o tantas cosas, o que sea un lugarcito o algo como para que, por lo menos, la cabeza empiece a pensar un poco mejor en, bueno, mañana hay que salir a buscar laburo, esto, pero por lo menos estoy en un lugar donde, no sé, lo poco que tienen o lo mucho lo pueden dejar ahí y no tienen que andar de acá para allá con todas sus cosas. Exacto. O lo que fuere, ¿no? La verdad que... Más que nada un trabajo, porque ponele que si yo trabajo en la semana y si trabajo con un buen trabajo, ¿cómo no voy a tener para un alquiler? Aunque he estado sin comer para poder pagar alquiler y si es así, amigos, si yo tengo que estar comiendo fideo blanco toda la semana para poder pagarme alquiler, lo voy a hacer, pero yo solamente necesito un trabajo. Ok, bueno. Valeria, ¿algo más? Y no, bueno, lo mío es así. Yo, en realidad, en Ingeniero Jacobasi, siempre estuve de ayuda de desarrollo social del Intendente Carlos Toro. Yo del Jacobasi no puedo decir nada, porque es verdad que ellos me pagaban un alquiler, que yo vivía en el barrio Las Plantas. Eso es verdad, que yo vivía ahí, tenía un alquiler, eso me lo pagaban el municipio a mí. ¿Pero por qué? Porque yo no tenía un trabajo, no tenía las condiciones donde yo alquilaba, el hombre vendió todo y me tuve que ir. Y bueno, hablé con desarrollo social y ellos hicieron toda la entrevista, hice un contrato con el hombre y después me saltó este escrache y la señora de desarrollo social me dijo, mamita, si vos querés ir y probar suerte en otro lado, anda, vos desterrada de Jacobasi no estás, chorra no sos, pruebas concretas no hay ninguna, ese escrache no sé quién lo hizo. Ah, pero ustedes están conscientes de ese escrache. Sí, estamos conscientes, por eso vinimos acá. Por eso le hicimos la denuncia. El que nos escrachó, yo confío mucho en el karma y espero que no le pase la situación que me está pasando a mí, que no puedo caminar tranquilo así, que no puedo conseguir trabajo. El que nos escrachó, si nos quiso ver abajo, acá estamos con la frente en alta. Bueno chicos, la verdad que vamos a ver cómo sigue esto, esperemos que se pueda conseguir, si no, como les comentaba antes de estar acá en vivo, hay una posibilidad con desarrollo social, si tienen algo en vista, con respecto a un alquiler o lo que fuere, pueden ayudar. Y yo no me puse en campaña a buscar todavía porque, primero que nada, teníamos que aclarar esto. Y después, bueno, después de actuar, después de mañana, si está la ayuda, yo voy a salir a buscar alquiler. Y no sé cómo me irá a tratar a la gente, viste, ahora yo... Yo ando a hablar... De buscar alquiler le voy a hablar bien, todo, todo bien, como siempre, pero el tema es que no sé cómo me irán a tratar ellos. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, gracias a usted por su programa y por todo. Y como decía, el que nos escrachó, espero que no le vuelva el karma. Bueno, yo quiero dar las gracias por el espacio que me dieron y yo voy a seguir acá en San Antonio con la frente bien alta y voy a tratar de lograr, de buscar un trabajo, salir adelante. Y que todo lo que dicen es todo mentira. Y doy mi nombre y mi apellido y estoy acá sentada porque si yo fuera lo que dice ahí, no vendría a pedirte una ayuda a vos, a ninguno. Estaría haciendo cosas capaz fuera de lugar o no estaría acá sentada pidiéndote un par de zapatillas o algo para dormir. Porque lamentablemente Jacobás y solamente vive la gente que tiene todo lo que es policía, hospital, portero, esa gente. Los otros no hay laburo, lamentablemente. No hay laburo, he visto gente necesitada ya que trabaja por miseria, ¿viste? Y yo dije, yo me voy a probar suerte a otro lado. Y bueno, acá estamos en San Antonio pidiendo trabajo nomás, trabajo. Y somos cinco chicos crachados en Ingeniero Jacobás y cinco chicos son los que están ahí, acá en la denuncia que nosotros hicimos, son cinco. Y la foto que me capturaron de mi Face es re vieja, esa foto es re vieja. Y yo le dije al policía, el policía me dijo, cuando vos tengas sospecha de alguien o vos veas, porque eso llegó todo por un WhatsApp. Porque nosotros estábamos ahí y alguien dijo, mira los cracharon, salimos en el Facebook. Y yo le dije, yo no voy a salir en el Facebook, yo me voy a la comestradía. Y yo agarré y fui a la comestradía. Y después fui a hablar con la señora de Desarrollo Social y me dijo, si vos te querés ir, andate. Y vamos a ver a quién apuntan con el dedo cuando ustedes no estén más acá. Y yo estoy agradecido igual porque ella nos dijo, usted si me dijo como te contaba, papito andá porque están escrachados. Y si llega a pasar algo malo, nunca se sabe lo que puede llegar a pasar y te van a venir a buscar vos, ¿por qué? Porque vos sos el escrachado. Y bueno, yo me vine para cerrarle la boca nomás, porque yo si me quiero ir a Jacobacci me voy, pero el tema es que allá no hay laburo, ¿entendés? Allá no hay nada. Bueno, estaremos en comunicación, cualquier cosa nos pueden mandar porque no tienen número de teléfono. Bueno, sé que tal vez el compromiso lo tenemos. Lo que necesitan ahora es el lugar para quedarse y bueno, en base a eso, personas que quieran darle mercadería o lo que fuere, también pueden hacerlo. Pueden escribir acá el número de la radio, del programa, perdón. No hay problema y nosotros le podemos transmitir porque hay personas que han prometido, bueno, las personas que han prometido y demás, si lo quieren hacer, buenísimo. Así que ya están sabiendo. No hay problema, le vamos a hacer llegar lo que necesiten en este sentido, lo que podamos también nosotros. Y bueno, después, nada, quedará que ustedes puedan, en este sentido, ver si pueden conseguir algo también y acercarse nuevamente a desarrollo. Y ir de a poquito, es muy difícil, no quiero hablar de más, pero es difícil. Ojalá que, bueno, que esta noche puedan, aunque sea, conseguir una piecita o lo que fuera para poder estar. Para poder dormir. Sí, tal cual. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio que nos dieron. Ya venimos.